¿Tu teléfono te pertenece o tú le perteneces a tu teléfono? ¿Cuánto tiempo miras una pantalla al día? Hay cosas que nos gusta compartir, y solo por una pantalla lo podemos hacer. Pero, ¿de cuánto nos estamos perdiendo por estar todo el día inmersos en una pantalla? Mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves? ¿Un paisaje? ¿Edificios? ¿Una sonrisa? ¿El amor? Tal vez alguien que necesita de ti. Sabemos que quieres compartir con tus seres queridos, sobre todo a quienes están lejos. Pero, recuerda, no te alejes de quienes te rodean. Saber compartir aquí y allá. Esto es Life on Balance. Y nuestros amigos de Motorola, crearon un test para saber qué tal llevas el balance entre tu teléfono y tu vida. Y lo puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina